H4, recuerda a los chicos, Alejo y Guadijo que estuviéramos pendientes en todo el vídeo, durante todo el vídeo porque por la casa he dejado unos números Exacto que los podéis ver vosotros, nosotros no Muy importante chicos, sí Una, dos y tres ¿Habéis visto el sonido? Sí Y se ha puesto todo como en amarillo parece, ¿no? Ya llevamos dos colores Tenemos dos colores, perfecto Nos quedaría solamente el color blanco, chicos, ¿lo veis? No, H4, pero te olvidas el rojo ¿Y el rojo también? Muy buenas chicos, y otra vez estamos en un nuevo vídeo Bueno chicos, aquí estamos en el vídeo de H20, champú y detergente Chicos, que lo tenemos aquí al lado Quiero decir una cosa Chicos, en el anterior vídeo de Brujinda, no sé si lo habéis visto Pero Alejo y Goa nos han dicho que teníamos que encontrar unos números secretos Así que ahora tenéis que estar muy atentos Cualquier número secreto que veáis en cualquier pared, en cualquier sitio Lo tenéis que apuntar chicos y decídnoslo al final en los comentarios Todos los que lo pongáis los números y acertéis os vamos a dar un corazón Y os lo voy a agradecer muchísimo Porque esos números son importantísimos para activar el mando controlador de Huggy Buggy de la estrella Que está aquí Ahí, ahí, justo ahí Este mando para activarlo necesitamos encontrar primero unos colores, chicos Según aquí pone color verde, color rojo, color azul Y después de los colores tenemos que encontrar los números secretos, chicos Los números son vosotros los encargados y los colores somos nosotros los encargados ¿Vale chicos? Así de fácil A ver Me parece que te has olvidado de algo ¿De qué? Ya que es subido y tiene que presentarlo Yo tengo que hacer mi presentación, ¿verdad? Que sí, chicos A ver, venga pues presenta A ver Buena Kiko Gracias Buenani Hoy va el tema de Que tenemos que buscar unos colores Y unos números Y unos colores Y esos colores Son los colores Verde, azul, rojo ¿Verdad? H20, deja de enrollarte ya Tenemos que encontrar los números y los colores rápidamente Claro H20 Por favor, es que tardan mucho en presentar el vídeo Así que, venga, manos a la obra chicos Vamos a buscar los colores, rápido Venga, es que tampoco ellos no quieren esperar Laura, venga, es verdad Es que H20 se enrolla mucho Venga chicos, venid, Laura Venga, síguenos Hay que contar por la casa A ver chicos, los colores Ya sabéis, tenemos que encontrar 6 colores ¿Se ven aquí los colores, Laura? Tenemos que encontrar 6 colores para activarlos con los Hubi Bugi Ya tenemos el color rosa, ¿cuál era el color rosa, Laura? El color rosa era ¿Dónde está? Mi aparato, mi cacao de dientes ¿Dónde está? Que lo vean los chicos Allí Está aquí Es esto Chicos, ¿veis? Esto es rosa Cuando reconoce el color rosa, ¿verdad? Esto es el color rosa, pues tenemos que activarlo Tenemos que activarlo con el color rosa Mira chicos, aquí Rosa, rosa Lo hacemos y lo pegamos ¿Habéis escuchado? Ese es el sonido de la confirmación Ahora mismo el rosa estaría activado Tenemos que activar 6 más Yo creo que cuando activemos el rojo, el verde, el azul, el blanco y el amarillo Tenemos suficiente, ¿no, Laura? Ya está, venga, perfecto Pues venga, lo primero Vamos a buscar el color amarillo, ¿te parece? Venga ¿Podríamos buscar el amarillo lo primero? ¿Sirven las manitas del Hubi Bugi? No, no No, tiene que ser un objeto que solo sea amarillo Que no esté dentro de un cuerpo de Hubi Bugi ¿Pero amarillo o amarillo? Amarillo, amarillo Amarillo Chicos, el amarillo Si veis cualquier cosa amarilla, hacéislo en comentarios Aunque vosotros tenéis que estar atentos a los números del código que dijo Alejo Igua ¿Sabes qué? ¿Qué? El color de los limones cuando están amarillos son amarillos Los limones valdrían Pero espérate No, pero están verdes ahora Pero es la época de los limones verdes Es la época de los limones, es verdad Achicuato Y recuerda a los chicos, Alejo Igua dijo Dijo Que estuviéramos pendientes en todo el vídeo, durante todo el vídeo Porque por la casa he dejado unos números Exacto Que los podéis ver vosotros, nosotros no Muy importante chicos Son unos números que Alejo Igua lo ha dejado para que lo veáis vosotros Para que participéis vosotros y nos ayudáis Si no lo encontramos, no podemos activar esto Aparte de los colores hay que poner los números Así que chicos, cuando lo veáis, lo apuntáis en un papel Y al final del vídeo decís los números que habéis encontrado, lo ponéis en comentarios Y nosotros daremos un pedazo de corazón Eso, nosotros nos encargamos de buscar los objetos de colores y vosotros los números Y ahora encima chicos, para que todo salga bien y lo encontremos todo rápido Vamos a dar a la de 3 todos los likes, ¿vale chicos? Muy importante Para poder dar like tenéis que estar suscritos Y después darle a la campanita para que notifique todos los vídeos Y no os perdáis ninguno Así que a la de 3 vamos a dar todos like 1, 2 y 3 ¡Love! Chicos, sois los mejores Y ahora venga Laura, vamos a buscar los colores Color amarillo en la siguiente búsqueda A ver, ¿se te ocurre algo amarillo que no sea limones? Porque ya sabes que están verdes ahora mismo Es que no se ve... A ver chicos, mira No hay nada amarillo por aquí, mira Nada, 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 nada No veo nada amarillo Es que no veo nada amarillo Eh, un momento Laura, ¿me acuerdo? Yo tenía una vela amarilla ¿Una vela? Sí, pero espera, ¿dónde la tenía guardada? Espera, espera, espérate Una vela amarilla Déjame que piense y me concentre La vela amarilla, la vela amarilla Sí, era una vela amarilla especial hacker Ya sé dónde está En la nevera, aquí dentro ¿Has metido una vela en la nevera? ¿Eso para qué? No, en la nevera no En el cuarto de la nevera Mira chicos ¡Mirad, ahí está! Saca la vela, saca la vela ¿Veis chicos? Esta es la vela amarilla ¿Lo veis? De color amarillo totalmente Con esto puede valernos para que se vea Para activar el color amarillo ¡Totalmente amarilla! ¡Venga, hazlo! Venga, pues vamos a activarlo Venga Una, dos y tres ¿Habéis visto el sonido? Sí Y se ha puesto todo como en amarillo parece, ¿no? Ya llevamos dos colores Tenemos dos colores por aquí El rosa y el amarillo chicos ¿Cuál falta? El verde, el blanco, el rojo y el azul Nos falta encontrar algo rojo, algo verde, algo azul y algo blanco, ¿no? Sí Estos cuatro de arriba A ver, el siguiente Podemos buscar el color azul Además, recuerdo que tenía una camiseta azul Eh, pero la tenía ahí colgada y ya no está ¿La echaste a atender? La tenía aquí con los pillas Pero alguien la ha quitado aquí ¿Y quién te va a quitar la camiseta azul? Eh ¡Brujinda! Se la ha llevado ahí, mira Espera, es que creo que los chicos no lo ven Está ahí dentro, mira Chicos Mira mi camiseta azul Ahora creo que veis algo ¡Oh! ¡Mira! ¡H4! ¡Brujinda te ha quitado la camiseta! ¡Qué malvada! Y encima, mira, se la ha puesto de asiento para no poner su culo en la silla Es verdad, la ha puesto aquí Maldita brujinda, ¿por qué habrá cogido eso? A ver Esta es mi camiseta, mira Además está limpia, yo no sé por qué la ha puesto aquí No entiendo nada Para no poner su culo en la silla y no ensuciarse H4 ha preferido ensuciar tu camiseta Vale, pues tenemos otro color, Laura Cada vez queda menos, eh Ya tenemos tres, ahora falta la mitad Mira, vamos a activarlo El color azul Una Dos Y tres ¿Has escuchado? Sí Se ha activado también Bueno, pues ya tenemos tres ¿Qué nos falta ahora, Laura? El verde, el blanco y el rojo Verde, blanco y rojo A ver, Laura, recuerda A ver Piensa en algo ¡H4! ¿Qué? Yo recuerdo un objeto verde ¿Dónde? Está dentro de la casa ¡Corre, acompáñame! ¿Dentro de la casa? Sí Corre rápido A Luke le encanta jugar con eso Y se lo tuve que guardar para que... ¡No! ¡No! Un objeto verde rápido, Laura Ya nos queda menos para activarlo Oye Mr. Beast no vale, ¿no? Mr. Beast no vale, ¿verdad, Mr.? No, H4 Yo no valgo Tiene que ser un objeto Y yo no soy un objeto Yo soy una criatura Sí, H4 Mr. Beast es un personaje Una criatura O como lo quieras llamar No vale Tiene que ser un objeto inerte ¿Un objeto inerte? Vale, vale Pues entonces venida Aquí tengo el objeto ¡H4, mira! ¡Aquí está! Es el bolo favorito de Luke Skywalker El bolo favorito de Luke Skywalker ¡Ay, qué bien! ¿Sabes qué pasa? Que a Luke le encanta que le ponga el bolo Y yo tirar la pelota Y ir detrás a darle al bolo ¡Ay, qué bien! Esto sí vale, ¿no? Venga, vamos a activarlo aquí mismo Corre, activalo tú ¡Ay, que me he manchado! Venga, activalo tú misma Venga, una Venga, de tres Una, dos y tres ¡Uy! ¡Qué bien se ha activado! ¡Vamos, H4! Venga, ¿qué color nos queda? A ver, un momento que mirad ¡Lápido! Me he manchado la mano Venga, H20, ¿qué color nos queda? A ver Nos quedaría solamente el color blanco, chicos ¿Lo ves? No, H4, pero te olvidas el rojo ¿Y el rojo también? Sí Espérate, vale Pues entonces, espérate Se me ocurre algo rojo Algo blanco Un momento, a ver Algo rojo, algo blanco Me tengo que concentrar Yo no caigo Algo rojo Un objeto rojo Un objeto blanco ¡Espera! ¿Sé dónde hay un objeto blanco? ¿Dónde? Sí, corre Aquí, en el SDP ¿En el SDP? En el SDP, chicos ¿Sabéis lo que es el SDP? El SDP es el sótano del pánico, chicos ¡Puedo dar cuidado! Y también es mi cuarto Y también es el cuarto de la Laura Pero bueno, realmente no hay ningún sótano del pánico Ahí se está muy bien Porque la Laura tiene consolas Se puede jugar a juegos Bueno, chicos Aquí está el sótano del pánico Se baja por aquí En una escalera estética Aquí hay unos tenis pestosos Seguimos bajando por aquí ¿Cómo que no? ¿Y por qué están ahí? Porque yo los he dejado ahí para que siguen Pues ahí no se dejan Porque puedo tropezarme Y doblarme el pie Esto no se deja aquí Bueno, chicos Tenemos que encontrar un objeto blanco Y yo recuerdo, Laura Que tenía aquí muchos sombreros blancos ¿Lo veis? También tengo un barba blanca Y tenemos muchos sombreros blancos Pero necesitamos uno blanco entero Chicos, esto no vale Porque tiene rojo, blanco, azul O sea, rojo, blanco y gris Este tiene también aquí esto así No vale Este también tiene estos negros Necesitamos un gorro Un sombrero blanco entero Este tampoco vale Porque tiene esto aquí Este tiene estos rosas Este tampoco vale Este tampoco valdría Necesitamos uno blanco entero No nos queda otra Este tampoco valdría Este sí vale Laura, Laura Es que no sé cuál valdría A ver ¿Por qué no vale? Porque ese tiene una parte negra ¿No lo ves? Una línea negra Este, Laura, este Corre, póntelo en la cabeza A ver si es negro entero Si es blanco entero, perdón Sí, 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 sí Este funciona ¿Me doy? Dale directamente contigo puesto en la cabeza Venga, una Por aquí, por el lado Una Dos Y tres Perfecto Ha funcionado Vale Laura, ¿tenemos todos los colores o nos falta uno? Falta el rojo ¿El rojo? ¿Pero el rojo dónde estaba, Laura? Sí, no lo sé No caigo en ningún objeto rojo Objeto rojo, chicos Solo nos falta Un objeto rojo Chicos, un objeto rojo No caigo, no caigo Ahora que caigo Chicos, no sé si lo sabéis Pero a lo largo de este vídeo Han estado saliendo Si ha salido algún número Que yo no me he dado cuenta Laura, ¿ha salido algún número? No, ¿verdad? No, nadie Alejo dijo que nosotros no lo podíamos ver Chicos, Alejo y Boa dijo Que hay unos números Que nosotros no podemos ver Que solo lo ven los chicos Chicos, si lo habéis visto Por favor Apuntadlo en un papel Y decídnoslo ahora Al final del vídeo, ¿vale? ¿Qué pasa, H20? ¿Sabes de algún objeto rojo? Pues claro ¿Dónde? No sabes dónde es H4 No Ni tú, ni tú No lo sabemos, H20 Rápido, que es el último que nos queda Y si no lo encontramos rápido No nos va a dar a tiempo A activar el mando Corre, ¿dónde es H20? Que los chicos lo tienen ya todo Empieza por la palabra C De media luna ¿C? ¿Cómo? C ¡Ah, C! C de casa Sí, de media luna ¿Y qué objeto con C? ¿Ojeto o dónde está el objeto? Ah ¿Dónde está? Empieza por la letra C ¿Casa? No ¿Cocina? No Pues no tengo ni idea ¿Ves? H20 por la letra C es imposible Dilo rápido Que se nos acaba el tiempo Rápido Empieza Te voy a decir otra pista ¿Vale? Venga La C y después viene la E La C y la E Perdón, perdón Encima se equivoca La O ¿La O? Espera un momento, Juguibugi Creo que lo sabe La H4 Yo ya lo sé Es C O Significa Compartimento Secreto Compartimento Secreto Compartimento Compartimento ¿Qué es un compartimento secreto? ¿Eso qué es? Compartimento secreto es donde está la piscina, Laura Los chicos lo saben, ¿verdad chicos? Donde está la piscina Se levanta así para arriba Y ahí está el último Chicos Vamos a por el último objeto Y ya por fin podremos transformar a los Juguibugis En Juguibu de la estrella Y chicos No olvidéis Todos los números secretos Que hayáis visto en el vídeo Todos los tenéis que apuntar en comentarios Y yo os daré un pedazo de corazón Y en el vídeo de Brujinda El anterior Que también está subido Tenéis que ver si hay algún número Y todos los números juntarlos Y todos los que lo pongáis Los números completos Los seis números chicos Os daremos un pedazo de corazón Así que chicos Vamos a continuar ya en el vídeo de Brujinda El siguiente día Nos vemos Chicos Muchas gracias Vamos 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 ¡Suscríbete al canal!